Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. México ha roto sus relaciones diplomáticas con dos de nuestros socios más importantes, que son Estados Unidos y Canadá. Sí, lo has escuchado bien. Esta decisión marca un antes y un después en las relaciones internacionales de nuestra región. Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. Para empezar, hagamos un pequeño repaso sobre en qué consiste esta reforma judicial. A principios de este año, el Gobierno de México ha impulsado cambios significativos en el Poder Judicial. La reforma, según sus defensores, busca un sistema más eficiente y libre de corrupción. Sin embargo, desde su anuncio, ha enfrentado una fuerte oposición. El Poder Judicial va a caer, 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 el Poder Judicial va a caer. han salido a las calles en protesta, alegando que esta reforma podría amenazar la independencia del Poder Judicial. La preocupación no se ha limitado a México. Tanto Estados Unidos como Canadá han expresado su inquietud, lo que ha llevado a un creciente malestar diplomático. En el ámbito nacional, la reforma ha polarizado a la sociedad. Mientras el presidente López Obrador defiende la reforma como un paso crucial para erradicar la corrupción, la oposición la ve como una estrategia para centralizar el poder en el Ejecutivo. Las protestas no se han hecho esperar, con caravanas y marchas que reflejan en el descontento popular. El 27 de agosto, el presidente de Estados Unidos sorprendió al mundo al declarar que las relaciones con México y Canadá se romperían temporalmente, aunque oficialmente se atribuye esta ruptura a la reforma. Algunos analistas sugieren que la verdadera razón podría ser otra. Y esos principios son los que aplicamos. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades? ¿Pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Entonces sí, no vamos a decirle que abandone el país. Eso no. Tengo que leer la Constitución. Es como leer una cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? ¿Desde quien declaró eso? ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque, ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncia en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto, al gobierno del Canadá. Se aparece. Estado asociado. Juntos. ¿Cuál sería el origen, entonces, presidente, de esta acción conjunta? De acuerdo con Francia. Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería. Es el Departamento de Estado. ¿Y el Departamento de Estado, entonces? Sí, la carta la hace él. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa en la relación bilateral con el embajador? No, la relación continúa. La relación continúa, pero ojalá y haya, de parte de ellos, una ratificación de que van a hacer respeto de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. ¿Y la de Canadá también, presidente, con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. ¿La pausa? No es cualquier cosa. ¿Qué pasa? O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Y si queremos que sean justos, que hay una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. ¿La pausa es con las embajadas, presidente, o con los gobiernos? ¿La pausa es con las embajadas o directamente ya con los gobiernos nacionales? No, con la embajada, porque si él está buscando que hablemos, imagínese, viene aquí. Y vuelvo a subrayar. No es un asunto personal. Es que hemos mantenido muy buenas relaciones, muy buenas relaciones, muy constructivas. Pero él viene aquí y recibe el presidente de México. Olvídense de Andrés Manuel. Es posible que el presidente de México haya decidido trazar una línea clara, rechazando cualquier interferencia externa en las decisiones soberanas del país. Recordemos que en varias ocasiones desde Washington se han hecho comentarios críticos sobre las políticas internas de México. Esta ruptura podría ser una respuesta directa, un mensaje de que México no permitirá que otros países dicten cómo debe gobernarse. ¿Crees que la ruptura con Estados Unidos y Canadá es el resultado de una defensa de la soberanía mexicana? Déjenme sus comentarios abajo. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en un próximo video.